Elon Musk finalmente no compra Twitter. Sábado, día de análisis semanal. Analizaremos Bitcoin, SP500 y la gráfica de Twitter. A ver qué es lo que va a pasar. Ya sabes, antes de empezar, deja tu like y también tu comentario, que eso es lo que más ayuda. Pues chicos, vamos a empezar directamente con el análisis de Twitter y después iremos con el SP500 para finalizar el vídeo con el Bitcoin. Como vemos, a Twitter no le ha sentado positivamente la noticia de que Elon Musk finalmente no compra esta compañía. Vemos cómo durante la jornada de negociación del día de ayer perdió un 5,10 de valor y después del cierre del mercado perdió otro 4,8%, cerrando el viernes con unas pérdidas del 10%. Te va a estar interesante echarle un vistazo al comportamiento de Twitter antes de la apertura del mercado del lunes. A ver si continúa con estas caídas. Y a pesar de llevar una caída del 55% en bolsa desde máximos históricos, Twitter a día de hoy sigue cotizando a un per 147. Y es absurdo que una compañía como Twitter esté cotizando en estos múltiplos. Mientras luego tenemos a Facebook cotizando a un per 13, pues tenemos a Twitter cotizando a unos valores totalmente absurdos. Lo dicho, a pesar de esta increíble caída. Por lo tanto, teóricamente, si nos basamos en la teoría, a Twitter aún le faltaría una mayor caída para poder ajustar ese per que lleva. Si echamos un Fibonacci desde los mínimos que marcó en el año 2020, que fue donde empezó esta tendencia alcista a raíz de la pandemia, vemos cómo a raíz de esta pandemia llegó hasta máximos históricos multiplicando por 3 el valor de su acción. Para luego, en cuestión de un año y medio, perderlo prácticamente todo. El problema que tiene Twitter, y hace un año y medio más o menos, subió un análisis en profundidad sobre el modelo de negocio de esta compañía, y es que uno de sus mayores problemas es que no consiguen monetizar bien, al igual que lo hace cualquier otra red social. Twitter no lo consigue y lo que monetiza tampoco es para tirar cohetes. Y lo muy curioso de todo esto es que cuando Twitter cotizaba el año pasado bastante más barato, a 30 dólares por acción, estaba cotizando a un per 20, lo podéis ver aquí. Como vemos, os estoy marcando aquí este punto, cotizando a 30 dólares por acción hace dos años, y estaba cotizando un per 17, un per 20, y actualmente solo 4 dólares por encima que hace dos años, está cotizando a un per 160. Y eso es una grandísima mala noticia. Twitter creo que está más que clara la tendencia bajista en la que está sumida. Creo que la tendencia bajista de Twitter está más que clara, de igual forma vamos a marcar los puntos. Se está formando un pequeño triángulo bastante poco significativo dentro de la temporalidad semanal. Habrá que ver cómo rompe este triángulo, lo iremos informando aquí en la cuenta, como siempre. Y si marcamos un abanico de GAN, ya sabéis que es uno de mis indicadores a nivel análisis técnico de los que más me gustan, ya que marca tanto tendencias bajistas como tendencias alcistas, y marca soportes y resistencias y por dónde puede ir rebotando la acción. Vemos que a nivel semanal prácticamente se está apoyando en la tendencia alcista más baja de este abanico de GAN. En este punto, según el abanico de GAN, tenemos que fijarnos en estos dos puntos. En este punto de aquí tenemos que fijarnos si a lo largo de estas semanas Twitter se apoya en esta línea alcista, o tenemos que ver si Twitter sigue con esta tendencia bajista que os estoy marcando por aquí. Una tendencia bajista en la que vimos que se apoyaba en este punto, y parece ser que está rebotando también en este punto. A nivel diario podemos apreciar prácticamente lo mismo, y es que lo que estamos viendo es que con el abanico de GAN, Twitter se está apoyando en la línea más baja de la tendencia alcista. Se está apoyando o va a apoyarse dentro de poco, como vemos aquí esta línea. Y lo dicho, tenemos que fijarnos también a nivel diario si termina pillando esta tendencia alcista, con lo cual podríamos ver el precio de Twitter remontar, o también tenemos que fijarnos si se vuelve a apoyar por esta línea de tendencia bajista, como le sucedió por estos valores. Dentro de dos semanas, el viernes, Twitter publica resultados. Por lo tanto, el sábado 23, tendremos un vídeo analizando los resultados de Twitter, y por supuesto también haciendo un análisis técnico de Twitter. Y ya hemos terminado con Twitter, así que vamos con el SP500. No sé si os acordáis que en el anterior vídeo del sábado de análisis semanal, habíamos puesto esta tendencia bajista, y os comentaba que era probable que a lo largo de las próximas semanas viésemos al SP500 rebotando en esta tendencia bajista. Por lo tanto, esta semana se confirma una pequeña lateralización dentro de estos valores. Y vamos a ver el desarrollo a lo largo de estas próximas semanas, ya que os marqué esta tendencia bajista, pero necesitamos más semanas de confirmación para ver si vuelve a rebotar. Y si rebota y pilla esta tendencia bajista, confirmaríamos que parece ser que el SP500 quiere volver o a esta tendencia, desde el año 2018, o a la tendencia histórica que tenía previamente marcada desde el año 2008. Esta semana el SP500 ha subido casi un 2%, y si nos fijamos en su comportamiento diario, vemos cómo ha sido prácticamente alcista. Con un apoyo en este Fibonacci que os comenté en el pasado sábado, y vemos que esta semana han sido sesiones de cuatro días, ya que el lunes fue el día de la independencia de Estados Unidos. Y para realizar un buen análisis del SP500 de cara a las próximas semanas, tenemos que sobre todo fijarnos en un análisis macroeconómico. Así que vamos a revisar los datos de Estados Unidos. Y vemos cómo el martes publicaron bastantes buenos resultados, sobre todo a niveles de pedidos industriales. Esto es una buena noticia, ya que a pesar de estar confirmada una recesión económica dentro del país, vemos cómo de igual forma hay cierta actividad. Pedidos de fábrica al alza, cuando la previsión era del 0,5% obtuvieron un crecimiento del 1,6%, esto son buenas noticias. Y las ventas totales de camiones también bastante interesantes. Esto lo podemos asociar a un aumento en la actividad del transporte de mercancías. Las ventas totales de vehículos también al alza. Y los tipos de interés hipotecaria a 30 años, vemos cómo son tipos de interés bastante elevados, pero cómo poco a poco ha ido descendiendo respecto al mes pasado. Ha pasado del 5,84% al 5,74%. Esto es una buena noticia que vaya disminuyendo. Vemos cómo en el PMI no manufacturero ha ido descendiendo respecto al mes pasado, cuestión que es una mala noticia, pero está por encima de las previsiones que hicieron los analistas. Por lo tanto, los propios analistas esperaban que este PMI fuese a la baja y ha ido a la baja, pero no tanto como estaba pensado. Las ofertas de empleo han ido a la baja respecto al mes pasado, pero han ido en aumento respecto a las previsiones de los analistas. Por lo tanto, esto también se considera una buena noticia, aunque a mi juicio no lo es. Al mercado le basta con que se superen las previsiones de los analistas, aunque todo vaya a la baja. Y esto, aunque aquí lo marquen como algo positivo, ya que ha superado las previsiones de los analistas. Y por supuesto, eso es algo bueno. Tenemos que tener en cuenta que las ofertas de empleo se han visto reducidas respecto al mes pasado, cosa que no es una buena noticia. Las exportaciones y las importaciones prácticamente se han mantenido laterales respecto al mes pasado. Y vemos cómo las renovaciones del subsidio por desempleo, es decir, las renovaciones de paro, están yendo en aumento. Y además, bastante por encima de las previsiones de los analistas. Por lo tanto, esto es una bastante mala noticia. Esto es una bastante buena noticia, ya que las nóminas del sector manufacturero han aumentado muchísimo respecto al mes pasado. El mes pasado venían con unas nóminas del sector manufacturero de 18.000 y actualmente se encuentran 29.000, cuando las previsiones eran de 15.000. Por lo tanto, esto sí que es una grandísima noticia. Y lo mismo con las nóminas no agrícolas, ya que sí que es cierto que se ha visto reducido respecto al mes pasado. Pero, sé, pero las estimaciones estimaban que la reducción iba a ser muchísimo mayor. Y en este caso, no ha sido para tanto. La tasa de desempleo en junio se mantiene lateral en un 3,6%. Por lo tanto, vemos que en el SP500 hay buenas noticias y también hay malas noticias a nivel macroeconómico del país. Es por eso mismo que creo que esta semana el SP500 ha ido al alza debido a que ha habido cierto equilibrio entre buenas y malas noticias macroeconómicas del país. Aunque sí que es cierto que debido a la inflación y debido a que cada vez está habiendo más renovaciones de paro, yo creo que Estados Unidos no está en una buena situación macroeconómica. Veremos también de cara a la semana que viene. Y atentos a la semana que viene porque el miércoles tenemos los datos de la inflación de Estados Unidos tanto a nivel mensual como también nivel anual. Así que posiblemente la semana que viene se vengan turbulencias en el caso de que la inflación aumente. Por eso yo creo que esta semana ha habido un poco de relajación en el mercado americano ya tendido al alza. Y si vamos con el Bitcoin tenemos que tener en cuenta que hay cierta relación entre la gráfica del SP500 y también la gráfica del Bitcoin. Van ciertamente correlacionados y como hemos visto en este caso el SP500 ha ido al alza esta semana y Bitcoin también. aumentando esta semana en un 12%. Colocándose desde los 19.300 hasta los 21.600. Pero aún así sigue completamente lateralizado entre los 19.000 y los 21.000 dólares. Lo que os comentaba en pasados análisis que es importante con Bitcoin sobre todo ver una lateralización de varias semanas. Y esto que estamos viendo en Bitcoin es una buena noticia ya que es la primera lateralización que vemos en el precio desde marzo de este propio año en el que desde marzo hubo una caída en Bitcoin del 64% y fue una caída en picado sin lateralizaciones ni nada. Una caída total. Y por fin Bitcoin y por fin Bitcoin ya ha visto un suelo y lleva tres semanas lateralizándose en este punto. Histórico si nos fijamos en el pasado de la historia vemos que Bitcoin suele llevar lateralizaciones más largas antes de verse propulsado hacia el alza o hacia la baja en su precio. Vemos lateralizaciones de 70 días de 50 días de 30 días 47 76 días y de momento llevamos una lateralización de 21 días. Así que es probable que a Bitcoin aún le falten varias semanas de lateralización. Como mínimo yo considero que le falta por lateralizarse entre dos y tres semanas más. Es probable que de cara a finales de este mes e inicios del mes que viene Bitcoin siga cotizando en estos mismos valores. Y si nos fijamos en la gráfica diaria vemos como el 4 de julio que fue cuando el SP500 estuvo cerrado por el día de la independencia el Bitcoin aumentó un 5% y ya en el momento en el que el mercado abrió hubo bastante incertidumbre dentro del precio incertidumbre el martes e incertidumbre el día de ayer viernes y vemos que parece ser que este día también hay cierta incertidumbre y sería bastante probable que en el día de hoy sábado Bitcoin caiga un poco en su precio pero manteniéndose lateralizado entre estos valores. Lo que os comentaba esta curva que había marcado en una consultoría con un cliente parecía que iba a tomar esta curva para rebotar en estos valores pero al final ha rechazado este rebote y ha hecho una curva no tan pronunciada como yo había estimado para luego parece ser volverse a ver aquí lateralizado en términos diarios así que lo dicho respecto a Bitcoin yo considero que aún le faltan varias semanas de lateralización entre estos valores entre los 19.000 y los 21.500 y de igual forma lo iremos viendo en próximos análisis semanales. Espero que os haya gustado este análisis semanal y espero en la caja de comentarios vuestra opinión al respecto vamos a debatir un poco sobre lo que está pasando en el mercado si queréis estar en contacto conmigo y no perderos ningún contenido diario que subo a las redes sociales te recomiendo seguirme en tu red social favorita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!